Nadie como yo, aunque soy como el resto Rompieron mi amor y les di mis restos juntos Todo mi valor, me lo brindó el miedo Las cadenas ya, por fin se rompieron y lejos y puedo llegar más Puedo volar, sin suerte acá, la magia Igual me acompaña con cada mañana Puedo volar, sin suerte acá La magia, igual me acompaña con cada mañana Todo esfuerzo vale por más pequeño que sea No te dejes convencer de que no puede esta pelea Y si los cuerpos te rodean, defiende bien todas tus ideas Porque solo querían que creyeras que sin ellos no podrás Todo siempre es muy valioso Mientras exista justicia, mientras no lo contaminen las manos de la avaricia Y es que siempre eres el malo cuando le das dignidad A quien le diste tu vida y nunca lo agradecerán No hay diez como yo, aunque soy como el resto Puedo volar, sin suerte acá, la magia Y les di mis restos juntos Puedo volar, sin suerte acá, la magia Igual me acompaña con cada mañana Puedo volar, sin suerte acá, la magia Igual me acompaña con cada mañana Puedo volar, sin suerte acá, la magia Puedo volar, sin suerte acá, la magia